Santa Bárbara Sistemas se encargará de la actualización y el mantenimiento de los obuses 155-52 modelos SIAC y V07, ambos en servicio en las unidades de artillería de campaña y de costa respectivamente. Para ello, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra Español le ha adjudicado un contrato de 15,7 millones de euros. La adjudicación forma parte de un contrato marco en el que el Ejército de Tierra invertirá más de 36 millones de euros, no sólo en la apuesta a punto básica, sino también en actualizaciones de obsolescencias, reinstalaciones de software, revisiones en profundidad de todos los sistemas del obús y elementos asociados. El Ejército de Tierra tiene en servicio 82 obuses remolcados de 155-52 en dos variantes, adquiridos a principios de siglo para renovar y modernizar su capacidad artillera. Los obuses fueron producidos por Santa Bárbara Sistemas en sus instalaciones de Trubia.